Hoy os traigo una noticia realmente interesante ya que podría estar llegando la colaboración de Fortnite por el juego del calamar En este vídeo os estaré adelantando esa noticia y además también ahora mismo en directo estoy sorteando 1200 pavos o el pase de batalla Lo hago una vez a la semana este sorteo así que vente a verme, está el enlace en la descripción Todos los días estoy por ahí en Facebook así que ya sabes, entra al directo que seguramente te va a gustar bastante ¡Rápido! ¿Te gustaría conseguir el pase de la temporada 8 o 1200 pavos totalmente gratis? Pues ahora puedes hacerlo Lo único que tienes que hacer es seguirme en mi canal de Facebook que tienes en la descripción de este vídeo Entra y podrás participar, estoy todos los días en directo y allí estamos entregando a los ganadores Además también tienes que suscribirte y activar la campanita como estos suscriptores que por cierto estaré enseñando capturas en los próximos vídeos de los que os estáis suscribiendo al canal Suscríbete, entra en mi canal de Facebook que estoy allí todos los días en directo y podrás participar Recuerda poner mi código en la tienda es it-zoco y de esa manera me estarás apoyando Antes de ir con esa grandísima noticia quería compartir con vosotros esto de aquí Se ha dado la vuelta la tercera carta y tan solo nos queda ya una que sería la cuarta Si no habéis visto el vídeo que subí ayer recomiendo que lo veáis donde os traigo información muy importante de esa nueva skin que podría estar llegando que se trata de una nueva colaboración El caso es que ya estaría activada la skin de terror radiactivo que cuesta 1200 pavos De hecho yo la voy a comprar para poder jugar con ella en el directo que de hecho ahora mismo estamos por allí en directo Pues la compramos y así podremos probarla y ojalá que consigamos varias victorias con ella en el día de hoy También tenemos por aquí Hacha Rayos X que pues está también bastante bonita Y fijaros como sería una vez que estás golpeando, una vez que estás picando se vería de ese modo Está de verdad que muy interesante este pack y de hecho esto os puede interesar ya que muchas veces me estáis preguntando que cómo funcionan los sorteos Pues sencillo, tú si ganas el sorteo que de hecho los ganadores los damos en Facebook, allí estoy todos los días en directo Damos un ganador a la semana pues en ese sorteo tú puedes elegir el pase de batalla Si es que no lo tienes o si ya lo tienes comprado te llevarías 1200 pavos que yo te lo entrego de la siguiente manera Una vez que salga una skin de 1200 pavos en la tienda que te guste yo automáticamente te la mandaría como regalo Si es esta la que te gusta puedes aprovechar porque cuesta 1200 pavos así que pues entra al directo como te digo Vemos ahora la siguiente noticia y más importante de este vídeo es la posible colaboración de Fortnite por el juego del calamar Una nueva serie de Netflix la cual se ha hecho bastante popular en las últimas semanas y yo he visto y de verdad que recomiendo que veáis Una serie espectacular 10 de 10 y os va a gustar bastante Pues en esta serie digamos que hay un juego en el cual una muñeca estaría de algún modo vamos a decir contando Y en el momento en el que se gira si te ve que te estás moviendo te va a matar Por el contrario si te quedas quieto no te matará se dará la vuelta y seguirá pues vamos a decir contando para que se entienda para aquellos que no hayan visto la serie Pues Fortnite en este vídeo que publicaba en su cuenta de TikTok ha simulado ese juego y de hecho lo que se escucha de fondo sería literalmente lo que suena en la serie No puedo ponerlo por problemas con el copyright pero pues esto está realmente interesante y como os digo ha hecho que todo el mundo piense que pueda llegar esa colaboración de Fortnite Por el juego de The Calamar ojalá y sea así Por aquí de hecho os pongo varios conceptos que ha creado la comunidad y que de verdad están muy épicos y quería compartir con vosotros para que pudieseis verlos Los que hayáis visto la serie no hace falta explicaciones pero para aquellos que no lo hayan visto os cuento un poco Digamos que estos serían así como que los dos personajes protagonistas de la serie El que veis delante del todo sería el protagonista y detrás la chica pues que también de verdad que está brutal esta skin Molaría de hecho muchísimo que acabara llegando al juego los personajes digamos que llevan todos como una especie de chandal verde Con el número que indica que posición han entrado a ese juego y pues estaría increíble de verdad poder ver esto Por otro lado tenemos digamos los jefes los que están dentro de ese juego que controlan todo lo que está ocurriendo ahí Pues llevarían esta skin de aquí ese traje rojo con esa máscara y estaría pues brutal si esto llegara a ocurrir De fondo ya os digo os voy a poner varias imágenes para que os hagáis una idea de cómo podrían llegar a ser las skins Ojalá que acabe llegando de momento tan solo se trata de un concepto y de un rumor porque repito si sin más fuera un concepto podría estar interesante Pero es que el propio Fortnite ha publicado esa historia y personalmente puede que no signifique nada Sin más haciendo referencia a esa serie que se ha puesto tan de moda en las últimas semanas O puede que de algún modo nos estén dando una pista de esa posible colaboración que podría estar llegando al juego Aquí también vemos esa muñeca que también sería pues realmente importante porque pues aparece en el primer episodio si no recuerdo mal Y en ese episodio pues estarían jugando a ese juego temático que os contaba anteriormente Decidme en los comentarios os gustaría que llegara esta colaboración A mi personalmente si pues se tratan de skins realmente bonitas para el juego Y ya os digo pues aparte de que la serie está brutal verlas en Fortnite creo que también molaría muchísimo Si os ha gustado el vídeo no olvidéis dejar vuestro like, suscribirse, activar la campanita Recordad que ahora mismo estamos en directo en mi canal de Facebook Que como siempre tenéis el enlace en la descripción de este vídeo Donde estamos entregando el ganador de esta semana de ese pase de batalla o de los 1200 pavos Un saludo muy grande y nos vemos en el siguiente ¡Adiós! ¡Adiós!